Buenas noches Pedro, buenas noches Catiusca, tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Esta tarde ha sesionado la Comisión de Constitución y ha aprobado el pre-dictamen con 18 votos a favor y 4 en contra para otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días, esto principalmente en materia de seguridad ciudadana y en materia de gestión de riesgos. Hay que señalar que conversamos con Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, quien precisó que se estaban haciendo ciertos arreglos a este pedido legislativo, pero que por ejemplo en el caso del cambio del Código Penal para poder, digamos de cierta manera, controlar esta situación con las personas que asusan o llaman a manifestaciones, ellas indicaron que eso era una falta que no iban a poder tolerar. Escuchemos. Hemos hecho nosotros, como ellos han presentado un proyecto de ley muy general, muy amplio, hemos revisado su posición de motivos y hemos acotado, hemos precisado algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de los disturbios, etcétera, nosotros en tema de instigación hemos negado, hemos, mejor dicho, puesto un candado en la parte de no criminalizar las libertades de expresión, el tema de la prensa, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros hemos dicho definitivamente no. Además, la Constitución lo establece, ¿no? Nera, Pedro Catiuja, hay que señalar que al momento que se le pregunta a la congresista Muyano sobre los temas, por ejemplo, de gestión de riesgo, ella indicó que sí se le iba a dar la facultad en estos aspectos que eran necesarios para precisamente las medidas de prevención. Escuchemos. Se le va a dar la posibilidad de que ellos implementen todo lo que tenga que ver con desastres, que puedan comprar, por ejemplo, maquinarias de manera inmediata, eso es lo que se ha planteado en términos generales. Eso lo van a establecer dentro del término de los proyectos. Recuerden, hay que señalar de igual manera que este tiempo va a ser por 90 días. Ahora, finalmente, se le consultó a la congresista Muyano por las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárula, quien esta tarde había, para empezar, aclarado de que las facultades que había pedido para este tema del cambio del Código Penal no buscaban lo que es limitar la libertad de expresión. Y de igual manera, también referente a la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, él también había señalado de que le pedía al Congreso que, o sea, haga así el uso de sus labores de control, sin embargo, que respeten la diferencia de poderes. Escuchemos. Bueno, esa es su posición del señor Otárola, su decisión de Otárola, nosotros aquí ha corrido firmas, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas, en la cual hay algunas firmas de nuestra bancada. Sobre el otro ministro, mi bancada uno ha tomado una decisión y eso siempre lo informará el vocero. Yo no informo sobre el tema de la bancada. Le he pedido de alguna manera una reconsideración, que reflexionen al Congreso. ¿Sobre qué? ¿Sobre las mociones de censura? Justamente sobre las mociones de censura. Bueno, el señor Otárola tiene que saber que las mociones de censura es parte del control político que el Congreso... Precisamente como hemos escuchado, es lo que dijo la congresista Marta Moyano, es parte del control político del Congreso. Finalmente hay que señalar que lo que ha ocurrido acá es que se ha aprobado el predictamen, el cual aún va a seguir siendo trabajado durante estos días, para finalmente presentarse en el Pleno del Congreso de la República. La información que tenemos en vivo desde el Parlamento, informó Giancarlo Cesarego, para Exitosa, en los 95.5 del FM, Exitosa, la voz que integra al Perú.